Todo pasó de repente, mamá quisiera verte Pero te nos vistes y a la casa ya no vuelves Te nos vistes y no vuelves Todo pasó de repente, mamá quisiera verte Pero te nos vistes y a la casa ya no vuelves Te nos vistes y no vuelves Ya no es lo mismo desde que mi madre ya no está Cada mañana se me hace difícil no verte caminar por esta casa, mamá Solo en mis sueños es donde te puedo ver No quiero despertarme, así me siento bien Es donde te puedo ver Así me siento